Música Me llamo Blancao Buenazuara y soy médico adjunto de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico Universitario. Sí, desde pequeña, realmente no quería ser otra cosa. Tampoco sé por qué, porque no hay nadie en mi familia, no había previamente ninguna persona que fuera médico ni nadie relacionado con el ámbito sanitario, así que no tuve ningún referente en ese sentido. Elegí Medicina Intensiva porque es una especialidad que no es nada de estática, es muy dinámica. Integra cosas del individuo entero cuando tiene una patología aguda o bien un suceso que irrumpe en su vida normal y mezcla fisiopatología, medicina interna con alta tecnología y con técnicas. Y luego que es muy dinámica y muy movida, sí. Anécdotas hay muchas. El otro día en la calle me encontré a una señora que me saludó por mi nombre y yo la saludé también, pero no sabía quién era. Y ella vio que no sabía yo quién, no la reconocía y me dijo, mi padre estuvo en la UCI ingresado. Y yo, ah, murió, pero estoy muy agradecida a todo el trabajo que se hizo allí, a la enfermería, a los médicos. De verdad, muchísimas gracias, Jo. Yo la abracé porque me quedé, no me lo esperaba y la verdad es que aunque las cosas a veces salgan mal, la gente es muy generosa y te lo agradece igualmente.